La actriz Evangeline Lilly reveló que se sintió avergonzada y aterrorizada tras rodar una escena de la recordada serie Lost, que no tuvo más remedio que hacer al sentirse acorralada. En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que haga una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía otra opción en el asunto, rectordó la actriz en un reporte concedido al podcast de Lost Boys. La actriz de Anne-Man and the Wasp, recordó que desde ese momento evitó las escenas de desnudos. Ahora está un poco mejor armada para conocer las cuerdas para no acceder a posiciones incómodas, cuando leo guiones donde se trata de desnudos. Paso, comentó la actriz. En tanto, el director de la serie JJ Abrams y el resto de los creadores y productores de Lost, le enviaron un comunicado donde le piden disculpas. El equipo explica que con su respuesta quieren hacerle llegar nuestras profundas disculpas por la experiencia que detalló mientras trabajaba en Lost, aunque apuntan que aún no han contactado con la actriz que dio vida Kate concluyen tajantemente que nadie debería sentirse así en el trabajo. Ong. Jurado declara culpable a Bill Cosby por cargos de agresión sexual. ¡Gracias por ver el video!